En primer lugar, quiero agradecer profundamente al Centro de Graduados y a la Universidad de Buenos Aires, de nuestra querida Facultad de Derecho, por este espacio, en este contexto tan especial en el que estamos atravesando todos, sin excepción alguna, que tiene que ver en el marco de este coronavirus, de este COVID-19, que nos afecta en todos los aspectos a todas las personas. Así que, dentro de este marco, vamos a dar comienzo a este taller. Vuelvo a decirles, les adelanto que mi enfoque es netamente desde el lugar de abogada, abogada en ejercicio de la profesión, por más de 20 años, donde litigo, donde soy especialista en Derecho de Daños y me encuentro con una serie de circunstancias que hoy las quiero compartir con ustedes. En pos de eso, el taller va a tener lugar con un desarrollo metodológico para podernos organizar mejor, donde les vamos a recordar un poco esto de la responsabilidad civil y las funciones que tiene esta responsabilidad civil incorporadas por el Código Civil y Comercial. Y luego vamos a dar lugar a una serie de análisis de situaciones donde eventualmente se generan o se generarán los daños con hipótesis. Hay algunas que ya están planteadas en la sociedad, pero no aún así en nuestros tribunales. Sepan ustedes que todo esto es muy nuevo, todo esto nos resulta extraño, hasta nos resulta extraño estar dando un taller o una charla donde tengo enfrente una pantalla que me reflejo, pero sé que del otro lado están todos ustedes y lo agradezco profundamente. Soy egresada de esta alta casa de estudios, donde hoy tengo la experiencia de estar compartiendo este taller con colegas, a quien les agradezco que estén del otro lado y espero serles útil. Bueno, dentro de este contexto, como les decía, donde justamente estamos atravesando una emergencia sanitaria, donde hay una serie de dictados de DNU, entre ellos el más importante dictado el 20 de marzo de este año, donde se decreta el ASPO, este aislamiento social preventivo y obligatorio, en pos de cuidar la salud de todos los ciudadanos, la salud de todos aquellos que estamos en el suelo argentino. Y entonces, lo primero que se me ocurre es ver justamente cuáles son las conductas que hemos tenido como sociedad en virtud de este contexto tan importante por el que estamos pasando, histórico y sin lugar a dudas, único en este sentido. Nosotros este taller lo vamos a enfocar, como les decía, desde el daño producido por los efectos colaterales del COVID, que son muchísimos, y que para poder llevar adelante este taller me voy a centrar en algunos supuestos. Y les aclaro que seguramente me van a quedar muchas hipótesis afuera, y que seguramente a través del camino que se va andando a lo largo de los días y a lo largo de las semanas y meses, seguramente vamos a encontrar respuestas más favorables a las que tenemos hoy en día. Pero bueno, la verdad es que es importante comenzar, es importante empezar a analizar, a tener disparadores para poder pensar y poder hacer efectivo nuestra prevención del daño. Así es que cuando hablamos de daño, nos tenemos que situar en el 1737 del Código Civil y Comercial donde nos dice qué es el daño. Y el daño es ese, justamente, ese menoscabo, ese interés lesionado, ya sea en la persona o en el patrimonio de una persona, de derechos de incidencia colectiva. Y esto es importante saber que no tiene que estar reprobado por el ordenamiento jurídico. Cuando hablamos de este 1737 que nos habla de daño, automáticamente reflejamos el Instituto de la Responsabilidad Civil. Y este Instituto de la Responsabilidad Civil, hoy consagrado a partir del 1708 del Código de Fondo, de nuestro Código Civil y Comercial, que ya cumplió, está por cumplir cinco años, el primero de agosto, nos interesa ver que este Código Civil y Comercial, a través de una doctrina actual, de una doctrina moderna, ha incorporado el sentido y ha incorporado al hombre como centro y, como tal, las protecciones a éste. Lo ha hecho en todos los ámbitos, lo ha hecho en materia de la autonomía de la voluntad, lo ha hecho en materia de familia, lo ha hecho en materia contractual y no dejó tampoco librado al azar el tema de la responsabilidad civil. Con lo cual también se encargó de que en la responsabilidad civil este es un presupuesto que a mí, humilde modo de ver, creo que es fundamental. Y tiene que ver y se traduce con este deber, esta función preventiva del ordenamiento jurídico, en función de la tutela de los derechos de los ciudadanos, que tiene que ver con la prevención del daño. Esta prevención del daño que suena lindo, que además de sonar lindo, está regulada y que tanto se habla, pero poco se ejercita. Y digo poco se ejercita porque me incluyo. Muchas veces el operador del derecho lo que hace es iniciar una acción de daños y perjuicios, pero pocas veces inicia una acción preventiva, pocas veces interpone una acción preventiva. Y entonces empezamos a mirar diferente, empecemos a darnos cuenta que nuestra sociedad mutó, nuestra sociedad cambió y con el cambio de esta sociedad el derecho y las acciones de los operadores del derecho deben acompañar, sin lugar a dudas. Y entre ellos estamos nosotros, los abogados, está la justicia, están los jueces y todos aquellos que deben tutelar y velar por los derechos de los ciudadanos. Ahora bien, hablando de este deber de prevención como función incorporada por el Código Civil y Comercial, nos encontramos que nos dice que la responsabilidad civil tiene esta doble función, la función preventiva en primer lugar y la función resarcitoria en segundo lugar. Y entonces esta función preventiva, como les decía, que poco se ejercita en la actualidad y los insto a que seamos más impulsorios de esta medida de prevención, que podamos interponer ante los juzgados, ante los jueces estas medidas para prevenir el daño, nos va a ser mucho más favorable la vida en sociedad. ¿Por qué? Porque es tan, pero tan importante prevenir el daño, que en la prevención está justamente nuestra obligación constitucional consagrada en el artículo 19, esta obligación de no dañar. Y entonces, previniendo un daño, estamos haciendo base en nuestro reigambre constitucional. Seguido a ello, nos encontramos con que la función preventiva, que está regulada a partir del artículo 1710, 1710 del Código Civil y Comercial, tiene que ver con presupuestos. Y estos presupuestos que pone en cabeza, incluso, la acción preventiva, miren lo importante que es que no solo está en cabeza del agente dañador, o de aquel que puede llegar a cometer el daño, sino también el legislador lo pone en cabeza de la víctima e incluso hasta de terceros. Esto es justamente a los efectos de ver cuando hay algún hecho o alguna omisión que puede ser justamente pasible de causar un daño, inmediatamente esta función preventiva a través de institutos como el amparo, institutos como una medida cautelar, como una viasdata, pueden lograr morigerar el daño causado en el caso que se haya causado o prevenirlo en el caso de que no se haya generado. Ahora bien, cuando hablamos de eso, hablamos de que esta función preventiva tiene que tener una conducta antijurídica, estos son los presupuestos, tiene que haber un interés del peticionante, donde además de esto puede ser individual, homogéneo, puede ser una acción colectiva, y tiene que haber una adecuada relación causal entre la medida, entre lo que se pide y la prevención del daño en función del resultado obtenido. Estas medidas de prevención que son tan importantes como les decía el legislador y en el código procesal todavía no tenemos regulado institutos por los cuales procesalmente podemos interponerlos. Les decía que se me ocurre una medida de amparo, una acción de amparo, donde me remito al taller que dio la doctora Adelina Loiano en función del amparo, que los invito a ver, donde es muy claro, donde mediante un lenguaje claro le pidamos a la justicia, le pidamos al juez una medida preventiva a los fines de evitar el daño o al menos que no se genere un menoscabo superior, o por lo menos este agravamiento del daño. Cuando hablamos de la acción preventiva, les decía, en el ejercicio que llevo de la profesión, creo que he interpuesto una, más no. Y esto es un poco el motivo del taller. El motivo del taller es ver estos daños derivados de COVID y cómo buscar las acciones para prevenir daños mayores o para prevenir daños. Hubo una serie de interposiciones de amparos en la justicia, que ahora enseguidamente yo lo cité y me los anoté para que ustedes lo tengan como referencia. Y en virtud de eso, nosotros tenemos antecedentes de lo que está pasando en el mundo entero. Nosotros estamos mirando capítulos adelantados, como quien diría, de lo que está pasando en Europa, lo que pasa en Estados Unidos, lo que está pasando en otros países del mundo. Y entonces nos lleva a prepararnos a poder efectivizar una medida preventiva. Bien, cuando les decía que no hay un modelo típico de medida preventiva, uno tiene que recurrir a las acciones del Código Procesal, sin perjuicio de que, por supuesto, en los proyectos y en las bases de Justicia 2020 y el proyecto de modificación del Código Civil y Comercial, están previstas la oralidad, está prevista la tutela inhibitoria civil, y hay bases, lo cierto es que hoy no lo tenemos. Y hoy contamos con estas herramientas que les decía que son importantes, que están consagradas también en la Constitución Nacional, artículo 41, 42, 43, que se unen a los fundamentos del Código Civil y Comercial, y que además a través del mecanismo del amparo, de la vía data, de una medida autosatisfactoria, de una tutela judicial anticipada y de repente en procesos ordinarios o sumarísimos pedirlo, esto hace que nos podamos adelantar a prevenir estos daños que si aún no se generaron, se puedan evitar. Bien, para nosotros entender en esta cuestión de medida preventiva, creo y estoy convencida que con la mirada actual del derecho y de la justicia, tenemos que admitir todos los medios de prueba. Y la verdad es que la amplitud en los medios de prueba es necesaria. Es necesaria esta amplitud de pruebas, es necesaria llegar a la verdad objetiva, es necesario mostrarle al juez los elementos con los que contamos a los fines de probar que necesitamos esa medida. El juez debe efectivizar en el proceso más corto, más efectivo y con la celeridad pertinente, y acá hago un paréntesis, la celeridad pertinente, atender esas medidas preventivas, esas acciones preventivas que estamos solicitando, donde nosotros previamente nos llega el cliente o tenemos que asesorar en dos situaciones, o con un daño ya efectivizado y teniendo que solicitar una medida a los fines de que se morigere el daño o no se siga agravando, o en otra instancia donde el daño ya llegó consumado y cualquier medida preventiva será ineficaz porque sería tardía. Entonces, frente a esto, nos encontramos con un escenario de que en raras ocasiones, y por supuesto, por lo menos desde la experiencia personal, ocurre que llegue un cliente donde nos diga, y tengo miedo que se me caiga la medianera del vecino. Raras ocasiones ocurre que ya el daño esté previsto, pero que lo pueda haber advertido el cliente. Cuando esto suceda, y a esto es lo que apunto, apunto al asesoramiento integral, apunto a que podamos transmitirles incluso a los justiciables que es importante llegar a tiempo a la justicia. Y por otro lado, es importante que la justicia atiende, se expida en tiempo y forma, claramente. Si no, una justicia tardía no nos sirve a ninguno. Dicho esto, como les decía, esto de los medios de prueba, que entiendo que estos medios de prueba deben ser con un carácter amplio, admitiéndose absolutamente todo. Nosotros hoy tenemos una revolución tecnológica por la que estamos transitando hace más de dos décadas. Y entonces, me parece que hoy, no admitir prueba electrónica, no admitir un WhatsApp, no admitir fotografías, o no admitir medios telemáticos, no contribuyen al esclarecimiento de los hechos y a esta verdad objetiva por la que tanto velamos. Con lo cual, esta mirada de la actualidad, esta mirada de la amplitud en la prueba, con la implementación de la firma digital, la firma electrónica, donde además, el Código Civil y Comercial, en su artículo 287 y siguientes, introduce el instrumento y el documento informático, es vital para poder alcanzar la prevención de este daño. Algunas cuestiones que fueron, yo les decía, que tomé nota, que fueron materia de amparos, en función de perseguir la prevención del daño y morigerar estos daños en el caso que se hayan causado, fue un caso en la justicia de Corrientes, de Goya, donde efectivamente se inició un amparo, porque había una familia que, atento a una deuda que tenía con aguas de Corrientes, de Sociedad Anónima, le han cortado el suministro, y entonces no tenían agua corriente. En un escenario de dengue, en un escenario de COVID-19, y entonces se presentó el amparista solicitando a la prestadora de servicios de aguas de Corrientes el restablecimiento del mismo. La justicia se expidió, se expidió el 14 de abril del 2020, de este año, por supuesto, donde efectivamente ordenó a aguas de Corrientes Sociedad Anónima a volver a prestar el servicio domiciliario con los fines de prevenir la expansión del COVID-19. Nosotros sabemos que una de las medidas de prevención por excelencia es la utilización de agua para la higiene de las manos y la higiene de nuestro hogar y nuestro lugar en el que estamos habitando. Fíjense ustedes cómo, de manera expedita, se ordenó a esta empresa de aguas a que restablezca el servicio, teniendo en cuenta encima el agravante de que había niños, niñas y adolescentes y todo el perjuicio que esto acarreaba, por supuesto, fundado en estos derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto les decía que fue en Goya, en el juzgado de feria de Goya. Por otra parte, y a modo de ilustrar un poco la situación federal por la que estamos atravesando, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Centro de Estudios Legales y Sociales inició un amparo contra el gobierno de la ciudad en el juzgado contencioso administrativo y tributario de la ciudad 12, donde justamente se le pide al gobierno de la ciudad la implementación de medidas de protección para el cuidado y prevención del COVID-19 en hospitales psiquiátricos a los fines de preservar la salud de sus internados y del personal. Esto fue una sentencia del 14 de mayo de este año, donde también al gobierno de la ciudad en pos de la prevención, en pos de la salud de sus internados y del personal, ordenó que provean los medios necesarios para la prevención del contagio y del COVID-19. Bien. Por otro lado, dentro también de estas medidas, fue efectiva una medida contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde determinados actores, personal de la sanidad, han interpuesto una medida de amparo a los fines, esta medida fue mediados de abril y se expidió exactamente el 24 de abril, donde se les pide al gobierno y se los intima al gobierno y se ordena al gobierno de la provincia de Buenos Aires implementar todos los medios de protección y el material sanitario a los fines de prevenir el contagio de todo el personal hospitalario, médicos, asistentes, etc. Esto fue, como les decía, fue una tutela en función de la tutela psicofísica del trabajador y lo importante de esto es, fíjense ustedes, que lo ha dictado el Tribunal de Trabajo de San Miguel número 1. Es decir, fíjense ustedes cómo traté de mostrar gráficamente con pocos ejemplos, porque obviamente el tiempo no nos da, cómo a nivel federal se están planteando estas medidas de prevención, por suerte, y apelo y les pido que lo hagamos por la función social que tenemos nosotros como operadores del derecho y que además de eso todos los fueros están entendiendo esto. Les traje, por ejemplo, un contencioso administrativo, les traje un civil y comercial y también, a modo de ejemplo, traje este Tribunal del Trabajo. Estas medidas cautelares son bienvenidas y entonces ahora sí, adentrando un poco en el análisis específico de los daños por COVID, quiero decirles que se me ocurrió plantearlo desde dos escenarios diferentes y un escenario que tiene que ver con la responsabilidad de los particulares y un escenario que tiene que ver con la responsabilidad del Estado. Y he numerado algunas cosas que fueron surgiéndome como como inquietud porque les decía la idea de este taller es compartir con ustedes algunas inquietudes y poder hacer este feedback, este ida y vuelta para hacer el camino en este tema donde todos, todos somos novatos, donde todos debemos seguir estudiando, donde todos debemos seguir investigando investigando y aportando desde nuestro lugar, desde nuestro granito de arena, todo suma, todo suma. Y entonces, estos dos temas, estas dos hipótesis por el cual encare este taller, la dividí en dos. La primera tiene que ver con la responsabilidad derivada de los daños originados por el COVID en función de los particulares. Y entonces, la responsabilidad médica, la responsabilidad hospitalaria en el cuidado de la salud y la transmisión entre particulares que no hayan manifestado que se encontraban con COVID o con síntomas de COVID, en el incumplimiento de pagos de intereses, en el incumplimiento de obligaciones, la posibilidad de plantear o no la teoría de la imprevisión, los riesgos laborales, todo lo que tenga que ver con una indemnización por accidente de trabajo, donde tanto se está diciendo también, la violencia de género que se está manejando en función de estos daños colaterales que trae el COVID, donde no propiamente se transmite la enfermedad, pero sí son coletazos de esta pandemia que no hay que dejar de mirar y donde hay que poner el eje, donde también los insto a que tengamos una mirada de género, a que tengamos una perspectiva de género a la hora de atender un caso, a la hora de que nos llegue un caso que me parece que es central, ¿no? Y un sinfín de situaciones que se pueden ir dando y que seguramente en el marco del transcurso, como yo les decía, del tiempo, vamos a ir advirtiendo. Por eso les decía que esto es a priori, esto es una mirada, un enfoque prematuro, ignótico casi, donde no sabemos bien qué es lo que va a transitar a futuro. Y el segundo grande supuesto tiene que ver con la responsabilidad del Estado. Esta responsabilidad es el Estado que tiene que ver con también la prevención del daño a través de protocolos de COVID, a través de implementación de medios de seguridad, implementación y elementos de seguridad para nuestro personal de la sanidad. Esto incluye desde médicos hasta personal de comedor, de hospitales, de clínicas, donde efectivamente esto es muy importante. La falta del poder de policía en el control de los cumplimientos de protocolo y el tema ambiental. Para eso yo también me he apuntado y permítanme que les diga que he traído un análisis para que juntos podamos ver qué es lo que ocurrió en determinadas circunstancias y situaciones que fueron de público conocimiento, donde ahí se nos empieza a disparar esta visión, este ojo de operador del derecho, donde la mirada empieza a centrarse en cosas específicas de nuestra labor, que tiene que ver con esto de quiénes son responsables, quiénes están legitimados, cuál es el factor de atribución. Específicamente recordarles que, como les decía, la responsabilidad civil tiene esta función preventiva y también tiene esta función resarcitoria y esta función resarcitoria está dada cuando el daño opera. Cuando no se pudo evitar y cuando efectivamente este daño fue consumado. Y para eso recordemos usted, les recuerdo simplemente a título gráfico, que esta responsabilidad civil en la función resarcitoria tiene justamente que haber un daño, que este daño, porque no todo daño es reparable, entonces este daño tiene que ser cierto, tiene que subsistir, tiene que tener determinada entidad, tiene que tener la antijuricidad y ahora vamos a analizar esto en los casos que les voy a plantear, tiene que además de eso tener un nexo causal y este nexo causal que es tan importante, donde estas consecuencias tengan que ver con el hecho directo, las consecuencias dañosas tengan que ver con este hecho dañoso, este factor de atribución que puede darse en objetivo o subjetivo y estos presupuestos que tienen que ver con la antijuricidad son los que nos van a permitir tener nuestro reclamo a los legitimados pasivos por la reparación del daño. Consumado el daño y tal como les decía, aunque nuestro 1740 del Código Civil y Comercial nos habla de esta indemnización, de esta reparación plena, entiendo que la reparación del daño nunca es plena, es limitada, es acotada, muchas veces como les dije es tardía, lamentablemente y que no se vuelve al estado anterior y más allá de que el Código lo dice y me permito disentir en esto porque la verdad es que no se vuelve al estado anterior, nunca que se sufra un daño se vuelve al estado anterior. Sí es cierto que la única forma de reparar el daño es la indemnización y es esta reparación plena por la que tenemos que velar para los justiciables. Pero la prevención es la primer función por la que tenemos que ir. Insisto con esto, insisto porque quiero que quede esto como mensaje. Dicho esto, les decía que una vez producido el daño tenemos la función resarcitoria. Esta función resarcitoria donde se efectivizó el daño en determinadas circunstancias y en determinadas situaciones como fue el caso del joven que fue al comienzo de Velasco donde volvió de afuera del exterior en una ciudad donde se había determinado que era infecto contagiosa y violando su cuarentena se fue al cumpleaños de 15 de la prima. En ese cumpleaños de 15 bailó, disfrutó, violó el aspo, es decir, configuró la antijuricidad y contagió a varias personas entre ellos a su abuelo. El abuelo que termina muriendo a raíz de COVID-19. En esta situación donde vemos que el elemento de la antijuricidad está dada, la configuración del daño está dada, la relación causal está dada y el daño es cierto, subsiste y tiene la entidad suficiente, sin lugar a dudas que estamos hablando de una responsabilidad civil entre particulares donde este joven deberá responder por los daños y perjuicios interpuestos en su contra. Ahora bien, ¿qué factor de atribución tenemos? Y entiendo y permítanme que pueda variar con el transcurso del tiempo o de los años o en el paso de esto, creo que el factor de atribución es subjetivo. Acá, lamentablemente, quien reclama va a tener que probar justamente la negligencia, la impericia y de esta persona que en mi humilde entender, por supuesto, está plasmada desde la acción penal interpuesta por la violación del DNU dictado oportunamente. Otro supuesto de análisis son los geriátricos y los geriátricos en residencias de adultos mayores donde fue Vos Populi, donde fue de público conocimiento las contingencias lamentables por las que han pasado aquellos que estaban viviendo o habitando en el geriátrico. Y entonces, ahí se empieza a plantear justamente esta obligación de seguridad, este deber de prevención que se traduce en la conexión con la obligación de seguridad, con este factor de atribución objetivo, ahí sí, ya objetivo, de la institución, de ese particular que efectivamente tiene un vínculo contractual o extra contractual en el caso de que no sea alguien que esté habitando y sí sea un familiar que haya ido a visitar a un adulto mayor, donde efectivamente aquí el factor de atribución es objetivo. Mucho se habló y se sigue hablando y es eje principal esta obligación, este deber de seguridad que debe existir y que está en cabeza de las instituciones, de los directores de las instituciones y de todos aquellos titulares de los establecimientos geriátricos o residencias de adultos mayores. Por supuesto que la falta de cumplimiento de estas medidas preventivas, el actuar diligente que se le exige justamente tal como nuestro codificador lo menciona, este deber preventivo que además se le exige a alguien que está al cuidado en una materia específica donde debe controlar nada más ni nada menos que la salud de estos adultos mayores hace necesario entender entonces que tienen este factor de atribución objetivo y que por supuesto aquí vamos a tener que acreditar el año, siempre vamos a tener que acreditar este nexo causal, la antijurisidad pero ya no necesito probar la culpa de estas instituciones donde también veremos si son públicas si son privadas y de acuerdo a eso la legitimación pasiva será la pertinente. Por otro lado se me presentó también la duda que les transmito y comparto con ustedes sobre el no cumplimiento de los protocolos para la prevención del COVID en el marco de los comercios que están permitidos tener abierto en este momento y entonces ahí también se me generó la duda sobre el poder de policía y la obligación que tiene el Estado de velar por la salud y este control que debería hacer incluso a los particulares. Pero a ver, también uno piensa y en el caso de que no se cumpla el protocolo a quien aquella persona reconozca como victimario en función de que se haya contagiado en el comercio supongamos por no haber cumplido con los protocolos supongamos que no tengan las mamparas supongamos que no hayan permitido el ingreso de más de las personas que podían estar en el establecimiento en función de los metros cuadrados no tengan la prevención de un alcohol en gel permitan el ingreso de personas sin tapabocas entonces todo esto hace presumir que sin lugar a dudas el particular también deberá probar el nexo causal y existente sobre el daño y la negligencia por parte de este comercio. El tema médicos y personal de la sanidad que estuvimos tratando aquí se nos presenta también varias hipótesis y la hipótesis primera se me ocurre pensar el médico o el personal de sanidad o de un geriátrico que sabe que tiene COVID y sin embargo va a trabajar igual sin que la institución sepa de esta patología y por otro lado el otro presupuesto donde el médico no sabe que tiene COVID y sin embargo es asintomático y sin embargo transmite el virus y la institución tampoco lo sabe y acá empieza a jugar un poco todas las hipótesis que se nos ocurre el síndrome de Bernau donde se nos obliga a los médicos a estar bajo un estrés donde muchas veces no tienen los medios de protección la ignorancia en la patología y entonces acá tendremos que ver detenidamente el factor de atribución si corresponde o no demandar a la institución si corresponde o no demandar al Estado si es una institución pública y ver además justamente si esta omisión por parte de la institución acarrió o no la producción del contagio del COVID o el daño otros temas relacionados con los los daños generados por COVID fueron también aquellos que tienen que ver con los los casamientos en violación del ASPO esto también fue de público conocimiento y fueron estas celebraciones clandestinas que se celebraron en violación del ASPO y acá empieza a despertarse un poquito en mí esto de la asunción del riesgo y entonces de acuerdo a quien sea el legitimado activo empezaremos a jugar con esta asunción del riesgo del 17-19 del código civil y comercial que establece justamente la asunción del riesgo esta asunción del riesgo que puede estar dada en aquellos actores que hayan por ejemplo sido los invitados de la celebración los invitados de ese casamiento y entonces si un invitado al casamiento se contagia de COVID y presenta una acción ante la justicia por reparación de daños y perjuicios en función de habersele transmitido el virus en el lugar de la celebración mi pregunta es estaba violando el aspo estaba sabiendo de que justamente era una celebración es decir que había más de las personas con las que él convivía o ella convivía y esto trae esta repercusión tan importante en la asunción del riesgo y en los eximentes de la responsabilidad distinto es y en otro marco aquella persona que supongamos sea copropietario o sea inquilino habite en el lugar en el edificio donde en el Zoom se había hecho el casamiento porque uno de los casamientos se había celebrado en un Zoom que es un espacio multisocial de un edificio y entonces en el supuesto de que haya subido al ascensor con un invitado de la fiesta sin saber que iba a una fiesta y sin saber que estaba probablemente con COVID porque era sintomático o era sintomático o si tenía síntomas y no lo por supuesto no lo sabía aquella persona que compartió el ascensor y de repente estornuda tose toca con su mano el teclado del ascensor y me contagio o se contagia y entonces ahí sí entiendo que la responsabilidad entre los particulares va a tener un factor de atribución subjetivo y donde vamos a tener que probar esta negligencia no voy a entrar dentro del ámbito penal porque no es mi área pero por supuesto esto va por carril separado de la acción penal que tiene que ver la violación como les decía del ASPO y de los DNU donde incluso se requiere hasta el auxilio de la fuerza pública para el caso de su violación otro caso trascendental fue el baby shower el baby shower de Necochea de la localidad de Necochea donde incluso el bebé que nació donde se celebró su objetivo era justamente agasajar a ese bebé que estaba por venir con este baby shower hasta fue contagiado luego se dijo que no pero hasta el momento no se aclaró si efectivamente fue o no contagiado con el COVID al principio se decía que sí y acá permítanme decirles que estamos en una situación similar a la de los casamientos similar a la de los casamientos porque el factor de atribución va a ser subjetivo donde efectivamente la antijuricidad está dada donde la relación causal está dada porque además se comprobó que quien había hecho los souvenirs era COVID positivo y así se fue transmitiendo además fueron familiares de esa persona al baby shower donde fue de manera clandestina donde ahí también empieza a jugar esta asunción de riesgo esta asunción de riesgo como en los casamientos donde se nos despierta esto de la posibilidad conducta de la víctima la posible perdón conducta de la víctima y esta asunción de riesgo otro caso que tiene que ver que también me despertó inquietud es el tema de las morgues y el tema de las casas de cepelio y ahí tenemos que tener especial cuidado y me parece que estamos a tiempo de solicitar alguna medida preventiva en función de la propagación del virus para que se implementen los medios de seguridad pertinentes las bolsas correspondientes donde tienen que ir los féretros de los COVID y donde además las instituciones y las morgues públicas y privadas deben adoptar los medios de prevención y ahí también apelo al Estado en ese poder de control en ese poder de policía y la obligación que tiene de regular y controlar estos lugares y por último para dejarles tiempo a los comentarios y poderlos activar creo que el uso del plástico es tan pero tan importante que empecemos a darnos cuenta que a nivel global a nivel mundial la utilización del plástico resurgió de una manera escandalosa pero esto lamentablemente se contrapone con la prevención del COVID-19 y entonces acá empezamos a ver que eso pesa más lo cierto es que está en juego el interés común que es la salud y la salud a través de la transmisión del COVID-19 y la salud a través del impacto ambiental y entonces apelo también a que se tomen medidas efectivas para la creación de algún material biodegradable simil al plástico al látex a los fines de poder prevenir un daño mayor en la ecología y en el ambiente como el que ya tenemos si bien la producción fue cesando porque esto de estar mundialmente en cuarentena en algunos países en confinamiento en otros en ASPO en nuestro país hace presumir que el impacto ambiental haya disminuido en cuanto a un montón de factores también es cierto que el uso desmedido del plástico que estamos teniendo nos obliga a pensar en un daño cierto en un daño inminente y en un daño futuro sobre todo lo que tenga que ver con medio ambiente así que la creación de políticas de Estado a los fines de la prevención de esto me parece que no lo podemos dejar de lado y debe ser materia de atención inminente bien otra de las cosas el uso de los test los test son con material plástico y entonces los residuos patogénicos la cantidad de residuos patogénicos esto nos hace pensar en acciones preventivas como también en la parte médica sabemos que muchas personas en la cual me incluyo porque siempre me gusta hacer un mea culpa antes de decir qué hacer no estamos yendo a consultas médicas no estamos yendo a hacernos estudios médicos previstos porque al comienzo de este ASPO nos han cancelado los turnos por la prevención y hoy cuando queremos volver a solicitarnos nos encontramos que podemos estar horas detrás de un teléfono detrás de una aplicación donde falla donde te dicen que sí donde te dicen que no y donde te dicen que están trabajando remotamente y entonces nos mandan a consultas telemáticas y estas consultas telemáticas que incluso habrá que ver si efectivamente cumplen con todo lo que tenga que ver en una atención médica y en patologías que no están siendo controladas de hecho el ministro de salud lo ha dicho que está subocupada todo lo que tenga que ver con las terapias intensivas y que esto preocupa porque hay mucha gente que no estamos siendo controlados por diversas patologías así que apelar también a instar acciones para que las instituciones las medicinas prepagas los nosocomios en todos los ámbitos vuelvan a tener una atención exclusiva que nos permita a los pacientes que no estamos afectados por COVID poder tener una atención médica pertinente libre de un posible contagio de COVID esto es importante porque ahí es donde está la prevención bueno les voy a dejar unos minutitos para que escucho por supuesto comentarios voy a ir leyendo a medida que van surgiendo les pido disculpas si si no puedo contestar todos pero bueno van subiendo así que iré iré viendo iré viendo las preguntas a ver bueno gracias si la función preventiva es muy importante sigo sigo sosteniéndolo y les decía los insto a que a que lo hagamos exigir bien a ver escucho los interrogantes que tengan prometo tratar de responderlos pero les decía no sé todo y en esto estoy estoy también investigando y estoy como todos ustedes viendo viendo qué pasa solo tenemos el código civil y comercial nuestra constitución nacional nuestras leyes de fondo nuestros tratados y todo el material a disposición pero a los efectos prácticos todavía estamos muy complicados por nada bueno gracias a todos por estar bueno no sé si hay consultas la información es la mejor prevención siempre políticas de estado particulares y debe ser en conjunto sin lugar a dudas miren yo me preparé unas palabras de cierre porque claramente tiene que ver con todo esto y me las anoté justamente porque voy a a referenciar al filósofo Friedrich Nietzsche que tiene que ver con lo que él afirmaba y que tiene que decía que más que conocer la verdad le interesaba vivir buscándola y así es como me manejo así es como me parece que debemos manejarnos los operadores del derecho tenemos una función social que atender y me parece que desde nuestra óptica como patrocinantes como apoderados como abogados como operadores del derecho debemos comportarnos de esa manera y desde la justicia deben atender también con celeridad con compromiso y justamente con una mirada actual la sociedad cambió las normas cambiaron necesitamos que se aplique con una mirada actual necesitamos que se ayornen las decisiones a la urgencia que el justiciable tiene que muchas veces ocurre que en el cambio social vamos permanentemente mutando y claramente no no tenemos una resolución tenemos que innovar somos creativos y entonces el arte está en nosotros en todos los operadores de la justicia y del derecho en las instituciones nacionales deberían poner en conocimiento los protocolos al público que asiste sí claramente Lorena desde ya desde ya sí yo después les dejo mi mail y mi instagram le pido lo publico en el centro de graduados cuando esto queda registrado y queda grabado estamos recién en las puertas de los daños que se pueden ocasionar por la pandemia es cierto estamos estamos ahí todavía es muy pronto para verlo reflejado en la justicia y en la jurisprudencia pero creo que como les dije debemos trabajar debemos trabajar para evitar estos daños y una de las cosas que la verdad me parece que es importante tiene que ver con que es mejor resolver con una acción preventiva que interponer una acción de daños nosotros resolvemos muchas veces con la interposición de una demanda por la la reparación de daños y perjuicios y en el tiempo que estamos tramitándolo no nos dimos cuenta que tal vez una acción preventiva podía evitar el agravamiento el artículo del DNU 367 por COVID de enfermedad profesional no está listada es es cierto tiene que ver con el tema de las ART y los seguros el funcionamiento en pleno del poder judicial sí coincido coincido que la justicia si bien está funcionando en algún punto está funcionando de manera remota y a nosotros se nos complica muchísimo porque al no estar digitalizado todo el expediente y al no tener acceso al expediente físico por esta situación de ASPO y que la justicia no esté funcionando en pleno lo cierto es que se nos complica muchísimo pero bueno esto es materia de de otro de otra disertación de otro taller que no no quiero meterme los protocolos en los supermercados y el manejo de la mercadería eso es terrible es terrible la verdad es que cuando uno ingresa a los supermercados deben echarle el alcohol en gel o el alcohol diluido al 70 pero lo cierto es que te encontrás con que el personal que está reponiendo la mercadería permanentemente se toca el tapabocas y no tienen a disposición un alcohol en gel un sanitizante si la verdad es que lo veo y me aterra la justicia no está funcionando es cierto la justicia como dije recién no está funcionando en pleno claramente claramente de hecho yo soy abogada y tengo expedientes que están desde el 16 de marzo sin movimiento si perfectamente coincido salvo casos excepcionales por supuesto donde donde si me consta que hay juzgados que están trabajando remotamente pero sus magistrados están yendo las escuelas cuando habiliten si se presenta caso seguirá siendo objetivo verdad si claramente si si sin lugar a duda los establecimientos educacionales si y el poder judicial debería garantizar el pleno acceso a la justicia sin lugar a dudas la tutela judicial efectiva es una obligación que debe tener nuestro estado para con los ciudadanos sin lugar a duda y totalmente de acuerdo no toman la temperatura en los supermercados es cierto igual el tema de la temperatura permítanme que les diga también que es relevante por supuesto pero no es indispensable porque puedo ser asintomática puedo no tener temperatura porque estoy o gestando el virus o soy asintomática y sin embargo lo estoy transmitiendo así que es un tema complejo en el caso de los colectivos para quienes están exceptuados sin protocolos cumplimentados en su totalidad también también ahí la responsabilidad claramente tiene que ver con todo lo relacionado con ley de defensa al consumidor y por supuesto la responsabilidad es objetiva desde el punto de vista del transportista honorario sin cobrar es cierto es una vergüenza que no se implementen las medidas de seguridad como corresponde una persona que un asistente Eiru Vapes nos dice que el primo es médico y que también tiene COVID tuvo COVID y no presentó fiebre por eso les decía que esto de la fiebre es aleatorio bien la tutela judicial efectiva sí nuestros honorarios son de carácter alimentario así que deberían deberían sí o sí expedirse a esos fines bueno estando en tiempo antes de que se corte la transmisión les agradezco nuevamente a todos les pido disculpas si hay alguna consulta que no pude resolver les pido disculpas si me quedaron supuestos por por analizar y permítanme decirles que estamos transitando esto todos juntos y que desde nuestro lugar podemos aportar con aunque sea con lo mínimo que uno crea es siempre bienvenido mi aporte es simplemente decirles que estoy estudiando que estoy investigando que estoy leyendo mucho que estoy comparando con otros países viendo un poco estos capítulos que les decía adelantados y es compartir con ustedes todas estas inquietudes que se nos presentan a lo largo de los días en este en este contexto bueno los saludo nuevamente y les doy las gracias gracias centro de graduados y bueno finalizo la transmisión bye ¡Gracias!